Mucho cariño a mi compañero Junior Matrille, pero antes de pasar con él, quiero empezar hablando Junior y quiero empezar felicitándote a ti como director general del equipo, que nueva vez consigues un campeonato más con el conjunto de Santa Ana e incluso en los cuatro campeonatos que tiene el conjunto, tú has estado, se habla muy bien de la historia de triunfo que tienes hablando del superior de San Francisco, porque si nos vamos también con otros equipos, ganaste también con el Duarte ganaste el primer campeonato nacional de San Francisco de Macorís con Indios y sin duda alguna que para mí es un placer trabajar junto a ti, un tremendo profesional que le has dado la oportunidad a otros jóvenes como Jeffrey Castillo también de llevar las riendas como gerente general, a Adiel Tavera como uno de sus asistentes y a mí, me siento complacido también como director de prensa del conjunto de Santa Ana. Bienvenido Junior y con estas felicitaciones te recibimos a ti en Fiebre Deportiva. Gracias Ricky, date la gracia por todo, por todo el trabajo que hiciste también y muy contento por nuestro sector, muy contento por cada uno de los fanáticos que demostramos dentro de un escenario que organizó la asociación, un comité organizador que encabezaba por Dircio Gavín, Otto Conce, Héctor Castillo, los clubes involucrados, estuvimos Ramón, Oscar, el propio Otto como Duarte, el caso mío como Santa Ana. Mira, esta es una historia muy bonita porque comienza con una responsabilidad, en el caso nuestro que tuvimos que crear un creamos un equipo de trabajo, no necesariamente los directivos del club, o sea el club nos permitió hacerlo por diferentes razones, esto es un torneo costoso, muy costoso y la responsabilidad de asumirlo es muy difícil prácticamente eso no es algo que nadie quiere hacer porque se ve muy bonito desde afuera y cuando te metes en una final y te ocurren cosas como las que nos ocurrieron a nosotros, yo decía ayer brevemente antes de entrar con otro tema que una entrevista que nos realizaba hizo a Isaías Polanco, nos reunimos con mucho tiempo, habíamos acordado que Richard trabajara cuatro partidos independientemente de lo que pasara de ahí en adelante, Danilo Jerez se iba a encargar del grupo, o sea, teníamos un plan hecho y el plan cambió cuando Richard va a Colombia, se nos complica un poco la decisión de traer a Santos Ceballos también estuvo presente Danilo, nosotros lo involucramos a Danilito y él estuvo de acuerdo luego ganó dos juegos porque Santos no podía venir, estaba en un compromiso hasta el domingo que era el tercer juego cuando ganamos los primeros dos, entonces soy yo que voy a Santiago y le digo a Santos en una actividad que teníamos que se quede hasta que el equipo perdiera su primer encuentro posiblemente, no perdimos ese juego el tercero, ganamos el cuarto y ahí es donde ya decidimos, tanto Jeffrey como gerente y el caso mío directamente decirle a él, mira, vas a seguir al frente de este equipo porque ya nos ha clasificado ya faltaba un partido para irnos a la final, ahí es cuando Jeffrey Castillo comienza a buscar jugadores pero no había jugadores en este país, todo el mundo estaba ocupado comienza a buscar jugadores y cuando me muestra al joven Wilber Carmona que por cierto es un tremendo trabajo, pero eso lo decimos después de lo que hizo una actuación soberbia en un partido que nos mete a la clasificación directa, a la final eso es un logro que lo mencionaba anoche en una entrevista, repito ese jugador lo encontró Jeffrey no sé dónde, yo no sabía ni que existía pero mucha gente cree que yo lo hago todo y no es así mucha gente maltrató a Jeffrey durante toda la temporada intentando menospreciar lo que él hace yo creo que con raras excepciones los gerentes trabajan con la presencia de alguien más trabaja, el club es que trabajan cuatro y cinco, un equipo de trabajo que yo no trabajo así yo trabajo solo eso me ha dado éxito a mí en todo mi porque siempre hay gente opinada y no sabe de eso entonces te hacen perder tiempo tú me puedes decir, Matrié, pero eso no es un trabajo de equipo bueno, pero así me ha dado el resultado, yo he ganado seis veces este torneo entonces si así me ha dado el resultado y gente que me está preguntando nada más ¿y quién viene? ¿y qué tú crees? no tengo tiempo para esa vaina pero yo estoy me ocupado ahora bien, te lo menciono porque Jeffrey Castillo fue el gerente de este equipo fue el tipo que tenía que ir a las prácticas y yo nunca fui a una práctica yo creo que fui a una práctica y armé un lío y no sé cómo nos peleamos ese día teníamos cuatro y cero y había gente molesta y yo fui a preguntarle cuáles eran los problemas porque no le debíamos un chele tampoco o sea, son vainas que suceden que la gente no se da cuenta pasaron cosas conmigo que nunca antes habían pasado y respeto de gente y todo eso tuvimos que vivirlo pero Jeffrey fue el gerente muy lejos de lo que la gente pueda pensar por supuesto que él va a hacer lo que yo le diga obligado ¿y quién dice que no? ¿quién duda eso? como pasa en todos los clubes que el presidente habló habló el jefe de la vaina y se hace eso aunque él tenga una intención de algo ahora, ¿qué pasa? combinamos que las cosas que nosotros planificábamos a él le gustaban a él no le va a gustar Robert Glenn siempre y cuando el director, el presidente o el jefe de la vaina te pueda pagar que ese es el gran esfuerzo que uno hizo pueda pagar al jugador el gerente se va a sentir feliz de que le tengan a Robert Glenn de que comenzáramos con el pollito con Maxi Exo y que trajéramos para finalizar esto a Adriss de León ¿cuál gerente? no se va a sentir feliz primero es una decisión de qué nosotros necesitamos y segundo cuánto cuesta y si lo podemos pagar nosotros no podíamos pagar a Robert Glenn ni podíamos pagar a Adriss pero era posiblemente una de las pocas formas de ganar un campeonato de ganar este campeonato cuando estábamos enfrentando al mejor equipo del torneo porque Máximo Gómez era el mejor equipo del torneo el mejor grupo de jugadores del torneo lo tenía Máximo Gómez nosotros tuvimos el mejor grupo y en una serie final entonces apareció el policía Braille en la antigua que dejó claro que pertenece a la élite de los jugadores locales él pertenece a esa élite y él lo probó en esta serie final no juego lo probó en todos los días de la serie final Santa Ana iba como ya el policía Santa Ana jugó como jugaba el policía tuvo un juego horrible y Santa Ana perdió aún con la actuación de Robert y de cualquier otro jugador cuando él venía mal nosotros estábamos mal y eso demuestra que ya él se mete como lo publiqué anoche él pone su nombre aún con su juventud entre los grandes tipos que han jugado en Santa Ana él lo puso ahí no estoy diciendo que era mejor que Richard ni que era mejor que Benny no vamos a comparar a nadie pero policía como jugador nativo fue el mejor de toda la temporada en el torneo y miren que yo soy un tipo que ve todo y además de ser el mejor él es el campeón yo creo que de ahora en adelante él debe verse con otra ojalá y él siga trabajando porque como decía Dries tiene un talento impresionante entonces todo eso no es un trabajo mío nada más ni de Jeffrey Castillo ni de Abdiel Tavera que era imagínate Abdiel compró más de 40 inyecciones yo no sabía que un equipo podía ponerse tantas inyecciones en un torneo yo no sabía que un equipo podía ponerse tantas inyecciones en un torneo tuvimos que terminar con un trainer de Puerto Plata porque vino con un reguero de equipos y cosas o sea fueron dificultades muy grandes pero nosotros nunca bueno la dificultad más grande la tuve yo ayer que no podía estar en la cancha que tenía que estar en el estadio trabajando por un compromiso que tengo previo y que es para mí solemne y solamente salir cuando el juego estaba 97-94 salí de allá y cuando ya estoy entrando ya está la celebración y luego veo que fue 97-96 o sea que por poco tengo que devolverme pero en realidad sí quise hacer este pequeño recuento porque tengo que darle el crédito que Jeffrey se merece y fue uno que le dije de todo porque si había un apoyador de los jugadores era este si había uno que todos los días querían resolver vainas y comprar vainas y que sabiendo cómo estamos ya nosotros que no podíamos comprar ni un pincho ni un pincho podíamos comprar porque todo sale de los bolsillos míos de estos dos bolsillos sale todo por supuesto quiero agradecer a Agua Rosa Agua Rosa nos apoyó dentro de sus posibilidades nos apoyó quiero agradecer a Farmacia Supermercado del Manantial Vladimir cada año Vladimir tiene un compromiso con el club no es conmigo no es con el club y lo ha hecho siempre con el que está él apoya con Master Pollo con Elby Alberto un compromiso con Elby gracias ese es mi hermano también nos puso en la mano la posibilidad que tuvo Dilcio Gabin a pesar de ser el presidente del comité organizador ha sido un amigo un patrocinador personal y también nos apoyó yo tomé dinero de mis cosas personales para ponerlo en el club y luego tuve que completarlo y ayer recibimos también el aporte del propietario de Calévin que es un nativo del barrio Difran Medina ya se acabó ahí para que no crean ya a mí me mandaron pues yo escuché anoche que me mandaron que sé yo cuántos dólares y de dónde están que no me lo han entregado con excepción de lo que me envió Difran que se lo entregó a Jeffrey Castillo y Eduard Pichardo que pagó 200 dólares para pagar la mitad de un vuelo el que tenga los cuartos que me mandaron a mí de Nueva York que me lo entregue porque eso fue todo lo que recibimos una serie final de 670 mil pesos mínimo no la hemos sacado bien a cuenta y estamos recibiendo 225 ¿te parece? pero estamos gozando pero eso es lo que está detrás de la cámara lo que no se ve ustedes ven lo difícil que es esto pero estamos contentos pero estamos con una alegría inmensa porque Santa Ana ganó por cierto por favor yo quiero recibir eso mira eso está precioso eso nos han enviado un presente precioso un regalo precioso por favor señor Jeffrey Castillo mira que bonito esto Riquelme mira que bonito esto precioso mira que bonito esto eso está hermoso mira ahí está hay que ponerle otra estrella ya son cuatro ya son cuatro lo mínimo fue hacer 20, 25 ¿cuántos suertes que hicieron ayer? no sé 30 suertes a 500 pesos o sea todo era dinero y en esto es así quiero agradecer a a todos los fanáticos esto fue precioso a todos ah bueno hubo uno un fanático que el día que se lesiona el pollito ¿cómo se llama? el chulo el chulo no ayer estaba con él yo ayer estuve con él ese día que se lesiona el pollito a través de Manuel Guzmán ellos me llaman oye vamos a traer un tipo bueno me dicen yo no no tranquilo estamos haciendo siempre hacemos esas diligencias ¿no? cuente con 300 dólares se lo entregó a Manuel ahí mismo pero es que esto es difícil y lo utilizamos para la dieta de Adris ahí mismo el viaje del taxi que fue que lo llevó a Santiago de la capital a Santiago hubo que mandar a buscarlo a Santiago para traerlo aquí porque había huelga o sea que fueron dos vehículos y su dieta eso es así pero ese señor nos regaló 300 dólares el chulo un fanático que ayer estaba con nosotros contento y brincando un gran aporte que bueno ojalá ojalá parecieran macos como él no no debería para todos los equipos y debo confesarte que Snyder que es patrocinador del Duarte y aquí tengo la conversación con él él me habla él me saluda y se pone a la orden para esto Jeffrey yo no te lo dije a ti porque yo no quería involucrarlo a él también sabiendo que ya había invertido muchísimos dólares con el club Duarte involucrarlo también con nosotros creo que no era justo creo que él estaba en la disposición y posiblemente tenía todo ese dinero pero yo creo que no siempre se gana haciendo eso yo pienso que él hizo un gran aporte muchos miles de dólares con el club Duarte eso fue lo que tengo entendido y yo pienso que ya ese aporte que hizo con el Duarte lo está haciendo con el torneo en otra ocasión bueno pues perfecto pero en este momento yo creo que no era justo también nosotros vamos a resolver como como yo quiera pero vamos a celebrar tienen que decirme cuál será la planificación porque ya de eso se encargan ustedes ya yo de caravana y de fiesta hace poco sé que hay una fiesta que está haciendo nuestro amigo Ruf nuestro amigo Jackson de Jesús Jeffrey Castillo que tienen una muy buena relación se está planificando para hoy ¿verdad? para hoy atención a los jugadores vamos a tener una fiesta ahí con Ruf vamos a tener una cena un buffet donde vamos a compartir los jugadores el cuerpo técnico el equipo de trabajo del superior nuestros amigos Enrique como presidente del club que me llamó esta mañana preocupado también con todas estas situaciones gente que se está poniendo loca y llaman a Enrique Enrique me llamó a mí desesperado porque Enrique está pendiente Elvis Fernández Elvis Fernández son dos directivos a quienes siempre escuchaba tranquilo por aquí tranquilo por allí vamos a salir bien y somos amigos por eso mucha confianza con ellos a pesar de que a veces yo no aparecía porque realmente era complicado pero vamos a tener una cena buffet para todo el equipo de trabajo los jugadores y un acompañante que cada uno de ellos lleve una mujer una novia un amigo el que quiera vamos a tener una cena buffet así que eso va a ser en nuestro queridísimo lugar de Master Pollo uno de nuestros patrocinadores que por cierto estaba gozándose tanto como nosotros el campeonato de ayer al igual que Eduardo de los Santos que hablamos por teléfono y está muy contento con el campeonato de mi parte es todo porque tenía que agradecer a cada persona y darle el mérito que tienen ustedes como equipo a Jeffrey que fue muy maltratado muy maltratado la gente le trataba de una manera incorrecta yo pienso que el respeto se lo acaba de ganar con el campeonato porque escuchar que era tal cosa yo realmente eso no lo apoyo para él ni para nadie pienso que hay que respetar él tuvo mucho que ver en este campeonato obviamente como gerente no es fácil estar bregando en el día a día eso es una de las cosas más difíciles desde una inyección hasta un vendaje o cuando el pollito se lesiona que hay que llevarlo al médico entonces son cosas que tiene que hacerlo alguien y no lo puede hacer cualquier persona que quién viene por qué viene este a Jeffrey Castillo como gerente que debuta ganando un campeonato sin duda alguna Junior mira tenemos que hacer